Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Estamos en nuestro encuentro virtual de los días viernes, ¿cierto? De lenguaje y comunicación. También saludo a los alumnos que nos están viendo desde el canal de YouTube del colegio. El día de hoy vamos a trabajar con la comprensión del lenguaje figurado, ¿ya? Vamos a ver lo que significa el lenguaje figurado o poético y cómo lo podemos poner, ¿cierto? En desempeño. Lo primero que tenemos que saber es, para poder conectarnos con la clase de hoy, porque llevamos varias clases trabajando, ¿cierto? Con el mismo objetivo. ¿Qué vimos la clase anterior? Miss, si nos puede ayudar un poquito aquí, por favor. Ya, chiquillos. Con el chat, ¿cierto? Si los chicos responden por el chat. ¿Qué vimos la clase anterior? ¿Qué vimos, chiquillos? Vayan respondiendo en el chat, yo los voy leyendo. Ya, muy bien. Mitos y leyendas. Seba, ¿estás levantando la mano? Súper bien, ¿cierto? Y aquí corresponde... Y aquí corresponde... Bien, las diferencias, ¿cierto? Recuerden, chicos, el chat, o sea, el micrófono desactivado si no van a opinar, ¿ya? Muy bien, chiquillos. Leyendas, ¿cierto? Y mitos. Aquí, ¿cierto? Tenemos la definición de los mitos. ¿Cómo se llaman estos dos conceptos? ¿A qué pertenecen? Lo hemos estado viendo en todas las clases. ¿Cuál es el título de leyenda? ¿Cuál es el título de mitos? ¿A qué tipo de texto pertenecen? ¿A qué tipo de textos pertenecen? ¿Pertenecen a los textos líricos? Muy bien, ¿cierto? A los textos narrativos. Muy bien. Y teníamos, ¿cierto? La definición de mitos. Y ustedes tuvieron que descubrir cuál era el concepto. Aquí tenemos el concepto y ustedes tienen que decirme la definición, ¿cierto? de una leyenda. O una palabra clave, un concepto clave. Algo que se recuerda acerca de leyenda. Agustín nos dice que son historias fantásticas. ¿Seba, nos puede responder? Esto, que las leyendas se transmiten de generación en generación. Muy bien. Gracias, Eva. Muy bien. Que nos apoyen mucho de la lógica, dicen también en el chat. Súper, ¿cierto? Pertenecen a la fantasía, dijeron. Se transmiten de generación en generación. Y lo último que me dijo Miss, ¿me lo puede repetir, por favor? Que no se apoyen mucho de la lógica y ahora agregan que se deforman con el tiempo. Ya, muy bien. Se van deformando con el tiempo, ¿cierto? El ejemplo que trabajamos harto en las clases anteriores era, por ejemplo, que alguien vio un barco en Siloé, por ejemplo. Y esa otra persona se lo contó a otra persona, pero le agregó que ese barco tenía, que parecía como embrujado. Y esa otra persona le contó a otra persona que tenía unas luces. Y esa otra persona le fue agregando y así se va deformando, como bien decía un compañero o algún compañero, ¿cierto? De la generación en generación. Se va transformando y se va deformando. Muy bien, chiquillos. Vimos, ¿cierto? Los leyendas y los mitos que son parte de los textos narrativos. Y hemos ido trabajando, ¿cierto? Los objetivos paso por paso. Primero vimos las fábulas, las leyendas y las novelas. Luego trabajamos, ¿cierto? Perdón, vimos las fábulas, las novelas y las historietas. La clase anterior trabajamos las leyendas y los mitos. Y ahora vamos a trabajar los poemas, ¿ya? Los que no alcanzaron a copiar los objetivos antes de la clase, pueden repasarlos ahora un poquito. Les voy a dar un minutito, ¿ya? Pero un minutito, nada más. Les voy a dar un minutito, ¿sabes? 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 avanzamos entonces bueno, hemos trabajado como bien decía, varias clases con el mismo objetivo que era que ustedes puedan leer y familiarizarse con un amplio repertorio, bien digo, de literatura para aumentar soy yo lo que estamos viendo ¿por qué no tengo mi mouse? entonces, como bien les decía hemos trabajado, ¿cierto? varias clases con el mismo objetivo que es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para que ustedes puedan aumentar ese conocimiento, ¿cierto? y conocimiento del mundo porque a través de las novelas y a través de las fábulas y a través de las leyendas y los mitos podemos conocer ciudades o mundos que nosotros no conocemos, ¿cierto? también, obviamente, para que ustedes puedan desarrollar su imaginación y reconocer el valor social y cultural sobre todo, ¿cierto? de las fábulas y las leyendas las que vimos en la clase anterior eran fábulas y leyendas chilenas para que ustedes puedan reconocer y ver acerca de qué es lo que se tratan y cuál es su valor cultural que tienen y en la clase de hoy como bien está marcado aquí con rojo vamos a trabajar los poemas o lenguajes figurados ahora bien, para que nosotros podamos comenzar aquí tenemos, ¿cierto? un poema pero si yo no les dijera a ustedes que esto es un poema y ustedes solamente lo leen ¿cómo lo reconocen? ¿cómo reconocen un texto cuando es un poema? ¿cómo lo reconocen? me pueden escribir en el chat, ¿ya? por su forma porque rima porque rima muy bien en el chat, chiquillos porque si abren el micrófono todos juntos no se escucha bien, ¿ya? pero muy bien, ¿cierto? porque rima por su forma dijo una compañera, ¿cierto? por sus versos, dice también muy bien por sus versos, ¿cierto? porque nosotros sabemos que los poemas se escriben en versos son muy, muy, muy poquitos los que se escriben en prosa ¿por lo corto que es? ya por lo corto Camila, por favor en el chat, ¿ya? porque si abren el micrófono nos acoplamos todos gracias por su aporte, ¿cierto? por su forma también, ¿cierto? porque pero hay cortos y también hay muy extensos hay libros completos que es uno, ¿cierto? con un poema con un eso se llaman romances pero eso lo van a ver cuando ustedes estén un poco en unos cursos mayores pero por lo pronto, ¿cierto? tenemos que ustedes reconocen un poema por su forma por las rimas etcétera muy bien súper bien y ¿ustedes creen que si yo no les mostrara esto? no les mostrara la imagen ¿cierto? los versos y solamente les pusiera un audio ¿ustedes podrían reconocerlo al escucharlo? solamente recuerden responder por el chat por favor ¿quién tiene su micrófono abierto? chiquillos por favor hay la silencia gracias dicen en el chat sí porque es casi una canción al recitar muy bien súper bien ¿quién dio esa respuesta, Miss? muy bien Amanda y sus compañeras dicen sí, sí, sí sí, muy bien ¿cierto? porque es un poema es una canción es rima aparte si nosotros la escuchamos es diferente a que escucháramos un fragmento de una novela por ejemplo o de una fábula es mucho más poético porque su lenguaje es así más adelante vamos a ver las figuras literarias y cómo hacen que los poemas suenen a canción muy buena respuesta Amanda muy bien ¿alguna otra respuesta más, Miss? en el chat Camila nos dice que tiene un poco de sentimiento muy bien ¿cierto? muy bien tiene sentimientos nos transmiten sentimientos si nosotros escuchamos un poema triste nosotros nos vamos a sentir tristes si nosotros escuchamos un poema de amor vamos a sentir amor vamos a ver amor nos vamos a plantear una imagen mental de algún enamorado o de amor fraternal ¿cierto? hace que nosotros tengamos imágenes mentales acerca de lo que estamos leyendo súper bien su respuesta chiquillos muy bien ¿alguna otra Miss? no se estructura muy bien dice tiene rima sin sentido y se transmite a través de sus palabras no tiene rima sin sentido todas las rimas tienen sentido tienen rima consonantes o asonantes pero todas tienen una rima con sentido que le da ese mismo ritmo de canción al poema ¿ya? ¿alguna otra cosa Miss? no Miss ya avanzamos entonces los felicito chiquillos súper bien sus acotaciones una estrellita para todos y comenzamos ya de lleno ¿cierto? con la materia y con la clase de hoy tenemos ¿cierto? que el lenguaje poético se dirige o dirige las emociones ¿cierto? lo que decíamos recién que a nosotros nos muestran emociones al intelecto y a las creencias que tenemos nosotros ¿cierto? a través de nuestras emociones trabaja también nuestro intelecto y todo lo que creemos nosotros acerca de algo y cuando leemos un poema como recién hablábamos como recién también muy bien ustedes daban ejemplo el texto activa nuestros sentidos nos transmite estados de ánimo y como les mencionaba yo también nos crea una imagen mental acerca de los efectos que produce por ejemplo un poema de tristeza ¿cierto? nosotros nos vamos puede que nosotros leamos el poema ¿cierto? sus versos y tal vez hayamos pasado por algo así o tal vez no pero nos da una imagen mental de que nos transmite tristeza o nos transmite alegría o nos transmite recuerdos ¿cierto? etcétera tenemos también aquí tenemos el resumen ¿cierto? del lenguaje poético activa los sentimientos ¿ya? transmite estados de ánimo y provoca emociones y crea imágenes al lector este es el resumen de lo que tenemos acá ¿qué significa? que active nuestros sentidos por ejemplo si yo leo un poema acerca de no sé una clase anterior con otros alumnos leímos acerca de la merienda y hablaba de unos bizcochos y a ellos se les activaba el olfato por ejemplo ¿ya? puede también la audición la vista ¿cierto? todo agudiza nuestros sentidos y los activa en los poemas transmite estados de ánimo nuestros estados de ánimo son felicidad tristeza nostalgia alegría preocupación y provoca emociones que son felicidad tristeza también y las imágenes mentales que les decía o les mencionaba anteriormente es imaginarse este no sé este bizcocho en el caso de los chicos que están en otro curso este bizcocho sabroso del que nos hablaba el poema por ejemplo porque también hay odas las más conocidas son las odas que tiene Pablo Neruda ¿cierto? oda al no sé oda al gato oda a los animales al caldillo del congrio hay animales comidas de todo podemos presentar ¿cierto? en un poema y por eso también dice que se nos activa nuestros sentidos porque nos transmite y nos lleva a otro lugar más adelante aquí tenemos ¿cierto? un poema que dice cuando voy a la playa cuando voy a la playa me gusta jugar me divierto y aprendo con la arena y el mar cuando voy a la playa no me alejo de la orilla con mis amiguitos y mis juguetes lo pasaré de maravilla cuando voy a la playa y me tomo mi merienda no tiro la basura a la arena cuida tu playa si no quieres perderla ¿ya? este es un poema que se titula cuando voy a la playa ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a trabajar y vamos a preguntarles a ustedes ¿cierto? hay que completar el cuadrito ¿qué sentidos te activan a ti de manera personal? ¿qué estado de ánimo te transmite este poema? ¿y qué imagen surge en tu mente? estas tres cosas las vamos a responder nuevamente a través del chat y mis damaris nos va a ayudar diciéndonos algunas respuestas y obviamente nosotros vamos a ir orientando y complementando pero lo primero ¿qué sentidos te activan al leer este poema que yo les acabo de leer que se titula cuando voy a la playa? el olor a arena y el mar tranquilidad dicen también ya pero eso más que sentido es un estado de ánimo pero lo primero que me mencionó a mí si me lo pude repetir el olor a arena y el mar ya súper bien tacto dicen también ya entonces vamos a escribir recuerden que la primera pregunta habla sobre los sentidos sí vamos a ir pasando a través de las preguntas pero estamos en esta enfóquense enfóquense en qué sentidos te activan a ti una compañera un compañero dijo el olor de la arena cierto el tacto que tú sientes la arena en las manos ¿qué otros sentidos activan ustedes? sentidos sentidos no sentimientos sentidos audición ya podemos escuchar ¿qué cosa? ¿qué podemos escuchar Vanessa que mencionas audición? el mar ya bien las olas claro el tacto dicen también ya lo tenemos y una última ¿qué sentidos activa? visión ¿qué es lo que ve? el mar la playa ya eso también es parte de cierto qué imagen surge en su mente yo creo que a todos nos pasa lo mismo al momento de leer este poema lo primero que se nos viene a la mente es la playa y lo lejano que se ve los tiempos que estuvimos en la playa ahora que hemos estado en casa igual lo comentaba por aquí la nostalgia de que extrañan la playa entonces eso sí es un estado de ánimo ¿cierto? nostalgia nostalgia de no poder ir a la playa porque muchos también visitábamos la playa en el invierno es más tranquilo pero lamentablemente tampoco podemos hacerlo así que muy bien nos transmite nostalgia ¿qué otro estado de ánimo le transmito? ¿qué otro sentimiento les presenta a ustedes? alegría también menciona Miss muy bien ¿qué otro sentimiento? ya bueno lamento que les dé tristeza al poema no era la idea calmación calma calma calmación no existe esa palabra no existe se dice calma calma tranquilidad dolor por todas las fragatas portuguesas bueno lamentablemente a más de alguno le ha tocado ¿cierto? vamos a poner ahí dolor con un asterisco no es un dolor del alma ¿cierto? es un dolor físico físico ¿qué más? la última para que pasemos a la siguiente ¿qué otro estado de ánimo transmite este poema o qué sentimiento les llega a ustedes al corazón este poema cuando voy a la playa? satisfacción ¿satisfacción? sí ya ¿por qué satisfacción? bueno a mí también me produce satisfacción la playa ¿por qué satisfacción Vanessa? felicidad la arena dice Vanessa muy bien muy bien chiquillos súper y ahora la imagen mental que a todos se nos viene a la mente lo primero ¿qué imagen surge en tu mente cuando leemos este poema? océano las olas mar y arena la serena dicen también ya bien un lugar súper la arena un atardecer hermoso la brisa marina Vicente y Benja si quieren opinar algo pueden escribir escribirlo en el chat la brisa marina la tigre bien la brisa marina y Quique ya tenemos lugar ¿cierto? la señora vendiendo rosquillas sí muy bien súper palmeras palmeritas qué rico caracolas isla de pascua valdivia muy bien estrellas de mar también ¿alguien imagina los pescadores de Chiloé? súper bien cuando hablamos de la playa se nos viene yo creo que la mayoría salvo el que dijo tristeza por la nostalgia pero la mayoría cuando hablamos de playa nos viene un sentimiento de alegría de bonitos recuerdos ¿cierto? la mayoría de nosotros sobre todo ustedes igual que son niños se dedican a jugar y a disfrutar más de la playa que uno que es un poco más adulto ¿cierto? tienen que preocuparse de los niños de preocuparse de qué cosas van a llevar en cambio ustedes más niños ¿cierto? todavía tienen ese disfrute de la playa jugar ¿cierto? a mí cuando leí el poema también la imagen mental que se me daba es que es cuando yo era pequeña y mi mamá siempre me llevaba mis baldecitos la palita y yo podía jugar ¿cierto? es lo mismo que ahora hago con mi hija pero me viene ese recuerdo de mi mamá siempre preocupada de que yo llevara mis juguetes para poder entrenarme a la playa ¿y a usted Miss Tamari? ¿qué imagen le surge en su mente con este poema? a mí me surge una imagen parecida a lo que comentaron del atardecer porque es algo que me gusta mucho cuando voy a cualquier lugar a observar la puesta de sol y me recuerdo hace poco la última vez que pude ir a la playa que vi un atardecer y comparaba la puesta de sol con meses anteriores que se escondía el sol en lugares distintos pero siempre en el mar sí eso me recuerda a mí muchas gracias y muchas gracias a todos los que quisieron participar en esta actividad ustedes mismos lo pueden hacer en su casa con sus papás preguntarle ¿qué sentido está activa este poema? buscar un poema en internet ahora tenemos tan a mano esto del internet que podemos hacer que podemos hacer este mismo ejercicio un juego tal vez con los papás ¿cierto? jugar con la familia la idea es que los poemas no se vean lejanos y no se vean como algo fome como algo frío o como algo solamente del amor aquí no nos activó ningún sentido del amor nos activó alegría recordar nostalgia la satisfacción felicidad pero la mayoría nos trajo recuerdos bonitos ¿cierto? a mí de mi infancia a mis damaritas de hace poquito y a ustedes también del verano que pasó así que muy bien con esta actividad chiquillos y ahora vamos de lleno ¿cierto? aquí a ver un poquito más de la materia y ver ¿cierto? cómo los poemas se van concretando o se van haciendo más sonoros y con más ritmo y sobre todo cuál es su segundo significado que tienen ¿cierto? porque no son literales entonces ¿sí? varios de los compañeros y compañeras están comentando sus experiencias aquí en el chat contando cosas que ellos han vivido súper bien chico muchas gracias ahora vamos a seguir con el contenido ¿ya? muy bien al final de la clase podemos darnos un espacio ¿cierto? para poder seguir comentando acerca de nuestras experiencias pero ahora sí necesito que pongan un poquito de atención porque esto también van a tener que poner van a tener que implementar ¿cierto? el conocimiento en una actividad que vamos a trabajar en la última parte así que me interesa mucho que pongan atención aquí ¿ya chiquillos? entonces como les decía los poemas tienen un segundo significado porque tienen un lenguaje poético ¿ya? un lenguaje que nos inspira y apela ¿cierto? a tener un segundo significado no es que no es literal ¿cierto? nosotros lo leemos y no lo tratamos de manera literal a un poema como si en una novela ¿ya? la poesía nos puede sugerir ideas nos puede sugerir sensaciones emociones o sentimientos como bien lo hacía el poema que vimos anteriormente en poesía siempre se usan muchas herramientas ¿ya? y entre ellas las más importantes son las figuras literarias nosotros hoy día vamos a ver dos que son la personificación y la comparación ¿ya? y estas dos le dan un sentido especial del lenguaje ¿cierto? al poema tenemos aquí ¿cierto? la personificación un ejemplo y abajo tenemos su su significado lo mismo que la comparación vamos con la primera la personificación tenemos el ejemplo que es este mírenme soy feliz entre las hojas que cantan nosotros sabemos que las hojas cantan o no cantan respóndeme chiquillos ¿las hojas cantan? o usted ¿cierto? sabemos que no sabemos que las hojas no cantan ¿qué estamos haciendo aquí? estamos dándole vida a algo a un objeto que no tiene vida le estamos dando una cualidad humana que es cantar ¿cierto? a eso le llamamos personificación por ejemplo cuando decimos y la mesa bailaba alegremente primero la mesa no baila y segundo la mesa tampoco tiene alegría no tiene sentimientos es un objeto inanimado ¿cierto? pero nosotros le damos ese segundo significado como bien dice acá ¿cierto? segundo significado para que suene más poético para que suene mejor ¿cierto? entonces se usa la personificación para darle a las hojas una cualidad humana y expresar el murmullo que provocan en el jardín porque nosotros sabemos que si las hojas efectivamente suenan pero suenan por el viento ¿cierto? porque las mueve cuando hay mucho viento pareciera que silbaran pero solamente es el efecto del viento en ellas y tenemos la comparación aquí dice como la luna era blanca esta comparación se la podemos dar a una persona se la podemos dar a un objeto se la podemos dar a un animalito ¿cierto? un conejito decimos que blanco es blanco como la luna ¿cierto? o como la luna era blanca y se usa la comparación para destacar la pureza y la luminosidad de color blanco en esta figura se puede usar el como el cual y el parecido a esas son las palabras las pistas que nos ayudan a entender o a ver que estamos frente a una comparación el como el cual y el parecido a ¿ya? ¿alguna duda alguna consulta acerca de personificación y comparación chiquillos? ¿alguna pregunta? no parece que ya no dicen que no en el chat no hay dudas super entonces continuamos ahora vamos a trabajar en unas actividades como bien les decía yo son actividades de las figuras literarias y vamos a trabajar la comparación y la personificación ¿ya? así que vamos a para que nos quede super super claro no hayan dudas al final de la clase ¿ya? ¿mis? ¿se nos puede ayudar? ya chiquillos entonces ahora para demostrar lo que hemos aprendido en esta clase de las figuras literarias que vimos dos comparación y personificación vamos a realizar esta actividad vayan vayan respondiendo en el chat ¿ya? lo que vamos a hacer aquí es buscar la imagen que corresponde para que podamos completar esta oración ¿ya? la primera en esta primera parte vamos a trabajar la comparación y la frase dice se puso más colorado que un y nosotros tenemos que buscar las imágenes que están al lado ¿cuál es la que completa esa frase? en el chat Ignacio dice tomate claro Elena también muy bien porque si nosotros ponemos el tomate y lo arrastramos hasta ese cuadro completamos nuestra frase de comparación se puso más colorado que un tomate muy bien ahora la segunda ¿es más bueno que él? que el pan Maximiliano Sebastián Maritzo súper bien tenemos ahí una imagen de un pan y la arrastramos hasta nuestro casillero y de esa forma nos queda nuestra frase correcta se parecen como de agua ¿mis? como dos gotas bien Camila Sebastián Maritzo muy bien se parecen como dos gotas de agua la siguiente frase bien eso igual gracias ¿está más Mish? ¿sí? espera un segundito dígame Vicente eso se anota porque pregunto no no se anota yo se los envío después no hay problema gracias bueno de nada después este PPT se sube chicos al drive porque están consultando que quedaron en la parte del poema pero después pueden anotarlo en su cuaderno y se ponen al día con la escritura por mientras pongamos atención a la actividad para que comprendamos bien la comparación y la personificación entonces vamos en esta frase ¿está más negro que él? ya dijeron varios en el chat carbón muy bien arrastramos entonces el carbón hacia el cuadro la siguiente ¿está más claro que él? agua muy bien super y nos queda la última tiene más memoria que un elefante sí super bien gracias chicos por participar tanto super entonces de esta manera hemos terminado la actividad que trabajamos sobre comparación ¿ya? ahora vamos a la personificación dice observa las imágenes y a partir de estas crea un verso donde se personifique el objeto de la imagen tal y como se hace en el ejemplo en este ejemplo tenemos una imagen donde aparece una luna y aparecen unas nubes también unas estrellas y la personificación se creó de esta manera la luna me miraba tristemente ya nosotros sabemos que la luna no tiene ojos por lo tanto no nos puede mirar y tampoco se puede poner triste por lo tanto le estamos dando características como de una persona a un objeto que no las posee ahora aquí tenemos esta imagen es una rosa de qué manera podemos darle una personificación a este a este objeto Vanessa nos dice la rosa cantaba muy mal fueron ahí complementando entre Vanessa y Agustín una frase también dicen la rosa bailaba la rosa se comía la olla qué más dicen muy bien la rosa me mira felizmente la rosa estaba enamorada bien chiquillos y chiquillas características que no posee la rosa y aquí tenemos un un planeta la tierra estaba confundida bien Maximiliano qué personificación le vamos a dar a esta imagen que observamos de un planeta el planeta estaba pensando el planeta estaba muy feliz el mundo está triste porque está contaminado la tierra se moría por la polución la tierra miraba tristemente como se contaminaba lentamente el planeta tiene novia qué más dicen el planeta bailaba muy bien súper bien chiquillos súper bien nos felicitamos aparte el objetivo cierto es de esta clase también y de todas las clases que hemos ido trabajando es que ustedes activen también su imaginación así que muy bien chiquillos los felicito y el último que dijeron la tierra estaba en un cumpleaños súper bien ya están mencionando ejemplos de la personificación a esta gotita la gota llora la gota de agua llora agua que más dicen a ver Benjamín la gota lloraba lloraba la gota se desvanece por el mal uso la gota la gota toma agua la gota llora de felicidad la gota busca un compañero la gota llora agua la gota llora después no poder seguir un micrófono se activó por ahí la gota llora de emoción también dicen la gota está triste porque es la única la gota gotea la gota está triste porque es única porque es la única porque es la única sí la gota gotea la gota llora después de no poder seguir a su madre al quedar estancada en la botella qué triste pero qué poético sí bien poético la gota llora para que eso sea el último ejemplo me lo puede repetir la gota llora después de no poder seguir a su madre después de no poder seguir a su madre al quedar estancada en la botella al quedar estancada en la botella bien chicos gracias por participar y nos queda todavía esta imagen tenemos tenemos un que tenemos ahí un gallito cierto con su mochila un pollo un pollo gallito gallina el gallo va a la escuela la gallina va al colegio el gallo se fue a la playa claro vemos que tiene una mochilita el pollo va a la escuela a aprender a hacer kikiriki el pavo llega tarde a clase porque es pavo ¿quién puede ser poeta? Camila Moraga el pollo va a las instalaciones del super pollo iluso el pollo fue a un campamento vemos harta imaginación en esta tarde de viernes super bien muy bien chiquillos y eso que es viernes ya todos estamos un poco más agotados el viernes en la tarde pero nos han dado una muy buena clase chiquillos así que los felicitamos mucho el pollo se va al campamento de verano con sus amigos muy bien chicos y tenemos finalmente este rico sándwich finalmente tenemos esta imagen ¿qué ejemplo de personificación vamos a crear? el sándwich baila el sándwich no tiene lechuga no tiene lechuga personificación ¿qué ejemplo de personificación podemos crear con esta imagen? el sándwich está corriendo porque un humano se lo quiere comer es una hamburguesa dicen ahí a la hamburguesa le falta su pepinillo ya que está en su tarro el sándwich es pálido el sándwich es pálido pero recuerden pero recuerden que tienen que darle una orientación cierto un poco más poética y también tiene que ser una personificación porque algunos ejemplos que leí ahí decía uno el sándwich no tiene lechuga pero eso no es darle una cualidad humana ¿ya? el sándwich está pálido puede que esté pálido porque no tenga ingredientes pero recuerden que para personificar tienen que darle una cualidad humana a algo que no la tiene ya por ejemplo aquí un ejemplo que dio alguna compañera compañero es que el sándwich estaba corriendo cierto nosotros sabemos que no tiene pies para poder correr y que sobre todo no es no es un objeto vivo cierto no es un animal ni una persona para que pueda correr entonces recuerden que tiene que tener algún alguna cualidad humana a la hamburguesa le gusta bailar y está feliz también dice el sándwich está feliz porque no se lo comieron claro de esa manera si le estamos dando una característica de persona a un objeto a este sándwich ya chicos super bien esto también cierto yo se los voy a enviar sin los ejemplos para que ustedes también lo puedan desarrollar con sus familias puedan participar ahí inventar y pasar una tarde de imaginación o algo con sus hermanitos más chicos o sus hermanos más grandes cierto que puedan completar estas frases y también que puedan personificar aquí objetos yo se los voy a enviar en formato Word si ustedes quieren pueden cambiar estas imágenes cierto no hay problema lo importante es que ustedes practiquen y también hagan parte a sus familias para que puedan trabajar también el fin de semana ya así que super bien chiquillos los felicito estuvieron muy bien hoy día en la clase ya vamos a que divertido a mí ese marito sí nosotras también nos divertimos mucho con sus con sus ideas cierto y su y su acotación ya vamos a terminar cierto hoy día Agustín te portaste un 7 te felicito no escribiste en el chat mucho mucho así que te felicito las cosas buenas también cierto hay que mencionarlas ya vamos a hacer ahora el cierre de nuestra clase para que después vayan a tomar 11 porque la clase anterior ya estaban comiendo al final de la clase tenemos nuestro ticket de salida que es lo que tienen que hacer ustedes en su cuadernito tienen que escribir ustedes formular una pregunta sobre la clase de hoy ya ustedes a su imaginación hoy día que estuvo full cierto tienen que crear una pregunta sobre la clase de hoy que ustedes le puedan hacer por ejemplo a un compañero para saber si ese compañero aprendió una pregunta sobre la clase tienen que escribir dos cosas que aprendieron el día de hoy y finalmente tres cosas ahora sobre las que ustedes ya pueden trabajar ya entonces vuelvo a repetir una pregunta de la clase de hoy que ustedes podrían hacerle a su mamá su papá algún compañero dos cosas que aprendieron y tres cosas sobre las que pueden trabajar ahora en su cuadernito pero nosotros les vamos a revisar aquí algún voluntario que quiera decir la pregunta que se le ocurrió alguna pregunta que haya creado algún voluntario por el chat o puede levantar la manito también ahora en esta parte podemos abrir los micrófonos pero levantando la manito una pregunta sobre la clase de hoy que se les puede ocurrir a ustedes o que le preguntarían ustedes algún compañero para saber que el compañero aprendió Camila levantó la manito primero ¿cuál fue la parte favorita de la clase? ya bien pero acerca de la materia tiene que ser acerca de la materia pero bien también su pregunta una pregunta sobre la clase de hoy sobre la sobre la materia ¿qué creen ustedes que preguntándole a un compañero podría saber que mi compañero aprendió? ¿qué más? tenemos un compañero levantando la manito ¿qué es el lenguaje de la comparación? ya ¿qué es el lenguaje de la comparación? ya ¿qué es el lenguaje figurado? también se puede preguntar recuerde que la comparación es un recurso o una figura literaria ya así se llaman la comparación y la personificación ¿quién más? una preguntita más y pasamos a la segunda ¿quién más tenía su manito levantado? Benja Benja Vidal yo le hice ¿qué aprendiste sobre el poema de la playa? ya muy bien súper bien ¿y qué aprendió del poema de la playa usted? que tenemos que cuidar nuestras playas para que nunca desaparezcan bien ¿cierto? al final del poema nos da una reflexión ¿cierto? que no hicimos mucha mención a ello pero que es muy importante muy bien Benjamín ¿cierto? cuidar nuestras playas para que finalmente no estén contaminadas todos disfrutamos pudimos leer ¿cierto? en sus opiniones que todos disfrutamos acerca de la playa todos nos pone contentos estar en la playa pero también tenemos que cuidarla era un mensaje muy bueno que nos daba ¿cierto? este poema ahora dos cosas que aprendieron Maritza levantó su manita Agustín ¿se me escucha? sí dos cosas que aprendí la personificación y cómo identificar un poema muy bien muy bien la personificación ¿cierto? y cómo se puede identificar un poema que lo vimos ¿cierto? a través de las rimas a través de sus palabras de su ritmo muy bien Agustín si no me equivoco y la comparación y la comparación muy bien Sebastián muy bien y finalmente tres cosas ahora sobre las que ustedes pueden trabajar pueden nombrar una otro compañero nombra otra y otro compañero nombra otra ¿quién tiene levantadita la mano? hacer un poema en el cuaderno bien muy bien muchas gracias Amanda ¿tienes su manito levantada hace rato? Amanda son las que puedo trabajar si como dijo Maritsu hacer un poema podemos identificar diferentes figuras figuras literarias era el término ¿cierto? sí figuras literarias dentro de un poema podemos personificar comparar y hacer diferentes análisis sobre los cuentos con los recursos que tenemos ahora súper bien muy bien su respuesta Amanda súper y con esa respuesta nos quedamos chiquillos y nos despedimos pasamos cierto a la última información el próximo trabajo académico se les envía por correo a los apoderados el día miércoles 24 de junio ¿ya? y el próximo encuentro virtual que tenemos es el próximo viernes en este mismo horario por este mismo canal y aquí cuando se suba cierto el powerpoint a la página del colegio o al drive va el link de la clase grabada en youtube chiquillos nos despedimos hasta la próxima chao chiquillos chiquillos chiquillos